...tenciones, pudimos evacuar el estadio, está todo el estadio evacuado, no queda ninguna persona adentro, todo se está haciendo con total normalidad, así que llevarle tranquilidad a todo el mundo que por ahí tenía algún familiar y que pensó, está todo normal, no hubo ningún tipo de incidente y bueno, después... ¿Pasó el cachillo? No, ahora estamos, ahora estamos, ahora estamos, obviamente que habrá que determinar qué responsabilidades le toca a quien le tenga que tocar ahora en este momento, después vamos a analizar eso, en este momento la única prioridad la única... ¿Pero tener el partido también? No, 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 yo lo único que dice ante semejante incertidumbre, semejante acto de irresponsabilidad por parte de aquella persona que debía tomar la decisión, porque usted no puede tener 45 minutos a la gente en una incertidumbre. Espérame. Pero le pregunto, le pregunto, entraron gas lagrimón, lo pusieron sobre el ventilador que va a la manga, porque estaba acá. No, no, si lo vemos... Bueno, yo le voy a... No, no, yo primero le digo lo que veo por la imagen y usted me explica lo que usted... Bueno, por eso, usted lo que está viendo, una persona que está atrás de... No sabemos si eso entró o estaba, pero lo más importante, no le faltemos el respeto a la intelectualidad de lo que le está mirando. Un cacheo, no, 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 escúcheme, un cacheo, un cacheo es un cacheo. Si usted para tomar un avión, tiene 200 personas, está dos horas para que lo revisen, esto es un cacheo, no es una revisación aeropuertaria. ¿Cómo entraron? Vengana no hubo, vengana no hubo. Usted lo sabe. No hubo, no hubo vengana, bueno. Se encendieron, vengana. Eh, esto, le vuelvo, le vuelvo, le vuelvo a repetir, después veremos, yo estaba mirando la seguridad por otro... El cacheo es un cacheo, no es un control, no, 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 un cacheo es un cacheo, y usted sabe muy bien que muchos estadios colocan las cosas adentro del estadio y no las ingresan desde afuera en el momento. Entonces, primero, vayamos parte por parte, veamos qué pasó, veamos después, pero no le faltemos respeto, un cacheo es un cacheo. Si usted para tomar un avión, 200 personas, tiene dos horas, imagínese 60.000, por eso es un cacheo y no es una revisación.